Y hablando de renuncias, hoy el municipio de San Juan despertó con la sorpresiva renuncia de la presidenta de la asamblea municipal Yolanda Sayas, quien abandonó su silla como legisladora municipal y obviamente con esto queda vacante la presidencia de este cuerpo. A su vez, el vicepresidente de la legislatura municipal, Pedro Maldonado, también renunció, pero no como legislador, sino como vicepresidente. Según la alcaldesa Carmen Yulín, la renuncia de Yolanda Sayas fue porque alegadamente esta quería retirarse de la vida pública y en el caso de Pedro Maldonado a la vicepresidencia, aligan que es para dar espacio a que venga un presidente nuevo y reorganice el cuerpo. Para hablar sobre estas renuncias, en la legislatura municipal de San Juan está con nosotros el representante del precinto 1 de San Juan, José Nuno López, quien está aquí en Paparás y Boricua. Le damos la bienvenida. Gracias, buenas tardes, encantado de estar con ustedes en la tarde de hoy. Bienvenido. Saludos a milicaniano. Bueno, ¿sabe algo de lo que está pasando? ¿Usted tuvo algo que ver en ese movimiento de la legislatura? ¿Cuál es la historia real? Mira, todo el mundo sabe que nosotros, la gente de San Juan, sabemos lo que ha estado ocurriendo en la asamblea municipal desde el primer día. Carmen Sonia Sayas ha tenido problemas con la alcaldesa. De hecho, en el primer presupuesto, en el primer presupuesto se armó la garata. Recuerdo que Carmen Sonia básicamente regañó a la alcaldesa porque el presupuesto le llegó tarde. Y es, aquí la alcaldesa soy yo y las cosas se hacen como yo hago. Ese ha sido el grave problema. Carmen Yulín es una mujer fuerte, de un carácter fuerte y ha tenido choque. Año eleccionario, tiene que venir gente nueva que respondan a los intereses de la alcaldesa y que no ocasione problemas. Tiene la ficha de juego allí, que es el licenciado Marcos Rigao, que es una persona muy allegada a ella, a la alcaldesa, me refiero. Y entonces sale Carmen Sonia Sayas para evitar ese problema. Yolanda Sayas. Yolanda Sayas, perdón, para evitar ese tipo de problemas y traen entonces al licenciado Marcos Rigao. Pero veremos a ver qué pasa. Hay muchos problemas en el municipio de San Juan. Hay muchos problemas desde el primer día. Más de 30 funcionarios de todos los niveles han renunciado a la alcaldía. Pero alegan que ya están haciendo las llamadas alianzas con las comunidades y que se pasa trabajando en las comunidades. Con algunas, Mili, con algunas, porque otras comunidades no han recibido los servicios. Hay mucha queja de la gente, hay desasosiego, hay molestia y aparentemente se han dado cuenta, un año y pico de las elecciones, que tiene que venir un cambio para tratar de recuperar un terreno perdido, que yo creo que no hay salvación. ¿Marcos Rigao podría ser el próximo presidente? Yo estimo que sí. Yo creo que esa es la ficha de juego de ellos. Eso se decide supuestamente hoy. Sí, yo creo que esa es la ficha de juego. Marcos ha hecho un dúo con ellas. Siempre andan juntos, tienen una buena química y a lo mejor no le va a causar los problemas que le ocasionó a la pasada presidenta. Hablando de San Juan, la Plaza de los Salseros dicen que esto está ahí manga por hombro y según lo que se habla es que supuestamente de noche es bien peligrosa la zona, no hay alumbrado y hasta dicen que hasta los espejuelos de Héctor Lavos se llevaron, se robaron allí hasta el busto de uno de los salseros. ¿Qué está pasando? Mira, la Plaza de los Salseros está desgraciadamente en un estado de terreno total. Que está en tu precinto, está en el precinto. No se usa, es nuestra y nosotros por los pasados años, todos los años traemos un nuevo busto de uno de los insignes cantantes puertorriqueños. De hecho pusimos el busto de Roberto Roen en vida, que fue el primero que se instaló allí. ¿Lo puso Carmen Yulín o lo puso usted? No, no, lo pusimos nosotros, la administración de Jorge Santini, Nuno López como representante. ¿Tú has dado más dinero recientemente para la plaza? Bueno, a eso vamos. Hace unos meses atrás me llamaron del municipio por petición de la alcaldesa, yo tenía algunos 180 mil dólares para obra y mejora en el precinto uno, lo cual me fueron solicitados para reparar la plaza en unión a un dinero que iba a poner el municipio. Lo corté, no quita lo valiente, yo puedo tener diferencias con Carmen Yulín en algunos planos, pero en lo que sea, para servirle a San Juan, ella sabe que ahí tiene a Nuno López de amigos, aportamos esos 180 mil dólares, me comuniqué con ella la semana pasada y la obra de reconstrucción y de arreglo de la plaza debe comenzar en la próxima semana. Pero tienen que ponerle luz, porque si no se van a seguir robando las cosas. Eso es lo que tienen que hacer, o cerrarla en lo que se remodela o ponerla en condiciones para que, número uno, está en una zona turística, todo el que viene al aeropuerto a pasar por allí, debe haber de sentarla un poquito, o si no cerrarle lo que lo arreglan. ¿Quién va para presidente de la Cámara? ¿Cuál es tu favorito? Bueno, hay un compromiso de no traer nombre, hay un gordito que es muy simpático, que está allí con nosotros, que es del área este, mil y lo conoce, yo tengo que ser así, Johnny Méndez, ese es mi candidato. Y se habla también de, no sé, se habla de Rodríguez Águiló. No, 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 Gaby es un excelente compañero y tiene las cualidades, pero, o sea, Johnny lleva allí mucho tiempo, presidió la comisión. Ay, pero si es por tiempo, entonces yo soy gobernadora, porque cuánto tiempo yo llevo aquí. Oye, la muchacha, mira, presidió la comisión del trabajo asunto del veterano, fue presidente de la comisión de gobierno, portavoz al perno, portavoz a la mayoría, sí, pero sí, sí, pero sí, sí, pero no. Y te voy a cambiar la camisa, no me gusta ese color, ese color rojo. Tres nombres, tres nombres. Ricky. Próximo gobernador de Puerto Rico, sin tapujo también. No, no, yo hablo claro. Oye, no hablo claro. Hablo claro, sin tapujo, ese es el próximo gobernador. Y va a dar una pena, va a dar una pena, ¿cierto? Bueno. ¿Y si gana Tommy? Bueno, es PNP, es progresista, pero los números no mienten. Mira, dijeron, cuando Ricky arrancó, no, este en un par de meses se escocota, no se queda allá arriba. A los par de meses dijeron, no, todavía falta un poquito de tiempo, y ya me han tenido unos números extraordinarios, un 60, un 70 por ciento de apoyo, no pierdes. Mira, tu camisa llega mañana, gracias. Bueno, al regreso de la pausa, le invitamos al cantante 7, a Debbie Romero, al alcalde de Recibo mucho más aquí en Paparazzi Boricua.